Donde quiera que vas, cada paso que das, dejas huellar, creas realidad, tú eres solo nomás de este puzzle genial. A la hora de leer un periódico me dio muchas cosas que me han enseñado. O sea, ya no es solo leer la noticia, sino guiarse por las fuentes, las imágenes, la tipografía. He hecho muchas prácticas, he ido a conferencias sobre temas muy diversos y con personas importantes, y estaba muy bien. Temía que la universidad me dejaran suelta y que nadie me guiase. Y me ha ayudado bastante cómo me guiaban los profesores, porque soy un poco despistada y me despistaba en los exámenes, en las fechas, en las horas. Hay unas clases más prácticas y otras menos, pero las que son prácticas han estado muy bien. Sobre todo una asignatura que se llamaba Cámara y Presentación en Televisión, que hemos hecho muchas prácticas en Televisión y por eso he perdido más el miedo a hablar en público, que antes tenía mucho miedo y me ponía muy nerviosa. Si les gusta buscar noticias, investigar, leer, salir en presentaciones y todo eso, redactar, pues que se animen y hagan periodismo. ¡Gracias!